Llevamos a cabo la reunión de Consejo Directivo con 18 miembros titulares, con lo cual tuvimos el quórum necesario para sesionar, para corregir las irregularidades que había tenido la última reunión de Consejo Directivo que fue anulada por el Ministerio de Trabajo. Con esto ya damos confirmación de llevar adelante el proceso electoral que acabamos de modificar la fecha del Comité Central Confederal que va a ser el día 5 de septiembre y se mantiene la fecha del día 3 de octubre para el Congreso que va a elegir las nuevas autoridades de la Confederación General de Trabajo. El único candidato que hay es el compañero Antonio Caló. ¿Estas fechas son inamovibles? Estas fechas son inamovibles, ya en estos días van a salir las cartas documentos invitando a la totalidad de las organizaciones a participar tanto del confederal como del Congreso. Nosotros no podemos interpretar las reacciones de otros compañeros. En la invitación para participar tanto del confederal como del Congreso van a estar todas las organizaciones sindicales, incluidas las del gremio de camioneros y de otras organizaciones sindicales. ¿Ustedes en algún momento? Al Consejo del Salario en principio están prorrogados todos los cargos, tal cual como están prorrogados los mandatos de todo el Consejo Directivo de la CGT. No sé si es el 70, el 80 o el 69, pero aquí está la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales, en número de organizaciones sindicales y en organizaciones sindicales representativas de trabajadores. ¿Y ese número supera el que respalda a Mociano? Sí, ampliamente. ¿Qué es lo que se llama Mociano?